Muy queridos devotos de la Santísima Virgen, salve María y bienvenidos una vez más a nuestra oración cotidiana del Ángelus. Un sueño que todos tenemos, un mundo organizado donde las cosas realmente, donde se pueda vivir tranquilo. Bueno, eso fue lo que Dios nos dio al crear al ser humano, el paraíso terrenal, pero por el pecado se perdió. ¿Qué hacer para recuperar ese orden que Dios nos entregó? Acompáñenme y antes hacemos nuestra breve oración del Ángelus. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María, y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ángel de Dios, ya que el Señor me ha encomendado a ti, ilumíname, custódiame, rígeme y gobiérname. Amén. El estado natural en el paraíso terrenal, pues, era muy diferente al que nosotros vivimos. Realmente, ahí se encontraba una felicidad terrena. Los animales no se perseguían unos a otros. El hombre gobernaba la naturaleza. Y a partir de ahí, todo ser humano, desde Adán y Eva, guarda aquella esperanza de tener un mundo organizado, como se tenía en el paraíso terrenal. El problema es que todo el mundo busca tener un mundo organizado, donde el lugar principal no lo ocupa Dios. Ahí el mundo puede dar las mil vueltas, y es más, el mundo ya ha dado las mil vueltas buscando ese orden mundial que sea agradable a todo el mundo. Y no lo ha encontrado. Podemos buscar en la historia y no lo ha encontrado. ¿Por qué? Porque Dios no es colocado en el centro. Cuando Dios es colocado en el centro, vemos que la civilización alcanzó un auge de desarrollo, de bienestar. Cuando no, la civilización dejó de ser civilización y empieza a caminar rumbo a la barbarie. Hoy, en nuestros días, se habla de un orden nuevo, de buscar la paz, de organizar. Bueno, nunca vamos a encontrar ese orden que sea agradable a todos si no colocamos en el centro a Dios. Estamos en medio del Adviento y nos estamos preparando para la venida del Niño Dios. Que esto no nos coja desprevenidos un año más. Realmente, preparémonos. Dispongamos nuestra alma para acogerlo espiritualmente. Son cosas muy profundas, pero la verdadera felicidad la vamos a encontrar en el conocimiento de Dios y colocarlo a Él en el centro. ¿Cómo hacer nosotros para participar de ese conocimiento, de esa sabiduría? Pues fácil, no lo dice el Evangelio. Ser pequeñitos a los ojos de Dios. Él viene a enseñarnos, Él viene a instruirnos, Él viene a conducirnos, siempre y cuando nosotros siempre reconozcamos ese estado de pequeñez. A los ojos de Dios, reconocer que realmente somos pequeñitos. Más Él es capaz de instruirnos, de infundirnos ese conocimiento del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, con tal de que aceptemos esa pequeñez. Que la Santísima Virgen les guarde, les acompañe y los espero mañana para una oración más del ángelos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y les acompaña siempre. Amén. Salve María. Amén. Amén.